¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ha cambiado mi forma de ser? Tú sientes que te amo, más no igual que ayer No quiero hacerte más daño Sé que sufres cuando con alguien te engaño Y aunque sepas de dónde vengo, cierras tus ojos a la verdad Ha llegado el momento, tenemos que hablar Amor, no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieran celos, si te viera alzar el vuelo El miedo a perderte despertaría mi interés No hay amor en la simple aventura Un buen rato y te olvidas después Pero el calor y la ternura que he sentido en tu piel No lo olvido porque te amo y te amaré Amor, no te quiero perder Pero no quiero verte siempre a mis pies Quizás si me dieran celos, si te viera alzar el vuelo El miedo a perderte despertaría mi interés El miedo a perderte despertaría mi interés Amor 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 Gracias.